Pero es un pan, o sea, sigue siendo pan, hombre, no nos hagamos, no nos hagamos pasto, entonces, ese pan, eh, eh, tengo entendido, no sé, compadre, yo no estoy en la cocina para revisar eso, tengo entendido que usan, eh, stevia, pudiera ser para, porque sí tiene el saborcito dulce, ¿no? ¿Se ha probado usted? Sí, sí lo he probado, no, sí lo, o sea, de comerme un pan, o agarrar el pan Gabriel, pues agarraría el pan Gabriel, ¿verdad? Pero no por, ah, pan Gabriel, eh, y me voy a estar metiendo chingado todos los polvorones, o sea, no, es más, no me lo vas a creer, pero yo creo que la última vez que comí pan Gabriel fue en diciembre del año pasado, o sea, mi mamá compró una cajita y me fue, me fuimos al City Club, y, ah, pan Gabriel, ay, compró, ay, llévale a los niños, y, pero no es algo que se vuelva constante. Ahora, eh, o es harina de papa, o es harina de tapioca, o es harina de, de, de arroz, o alguna cosa de esas, este, de quinoa pudiera ser, no sé, de que no tiene gluten, ok, no tiene gluten, de que no tiene, este, azúcar, no me consta, güey, honestamente, no me consta. El otro día, me acuerdo que le, una vez fui y le pregunté, le dije, oye, ¿con qué endulces las cosas? Y sí me dijo que con stevia, y luego otra vez me dijeron que con jarabe de agave, que ese no está chido porque es pura fructosa, o sea, no, no está correcto. Pero bueno, que pueda ser una, una, una opción un poquito mejor que comerte un pan, estoy, estoy de acuerdo, ahora, pues para quitarla, ahora, pues un pedacito, ¿no? Y a veces, yo los que compraba de estos cuates del Gabriel tienen unos como tipo, sí, hombre, como unos tipo polvorones, me acuerdo de una cosa, y los tenemos en el congelador, compadre. Entonces el día, pues ahí nomás le agarras un pedacito y listo, ¿no? Para quitarte el antojo, pero, pero sí, definitivamente, así que digas, tú eres un pan para diabético, no, güey, o sea, un pan para una persona con diabetes, o que está en ese control, en esa lucha para la diabetes, a lo mejor es hacerlo con harina de almendra, con harina de coco, una buena harina orgánica, ya sabes, así, más o menos de centona, que tuviera mantequilla, que tuviera monk fruit, o stevia pudiera ser, o alulosa también. O sea, digo, ese pudiera ser un pan, ahora, si hay lugares así, estos cuates de ketology, también tienen esas opciones de... Hay varias, hay varias de estos cuates del... Pues así tipo ketos, si pudiera ser, pero otra vez, o sea, me han dicho los pacientes, oye, es que llegamos a ketology, y me puedo comer de todo, escojo una cosa, pero la rasgo, oye, que el gancito, que el pingüino, ketology, que la galleta, que el polvorón, que... No, espérame, pues te vas a echar una golosada, pues mejor, pues ahora sí que cómete uno normal, chiquito, un... Pero sí, este, trata de evitarlo, compadre. ¿Cómo te has sentido? Bien. ¿Bien? ¿Hiciste algo de actividad física? Caminar. ¿Ya has pegado a la caminada? Medio hora. Ok. ¿Estreñimiento? No. Nada. ¿Te has pesado? Ayer o que sí. ¿Cuánto? 173. ¡Hijo eso, man! Pues a mi chocos no me agarran, ¿verdad? Pues cómprate un nombre, una chocos que tengas. A ver, vente, compadre, a ver si es cierto. A ver si sí. Mira, con 175, yo ya me voy... Es más, ya me voy contento a romper ayuno. Échale, compadre. Vamos a ver. Pues ahorita no, no, conmigo. Sí, güey. Con madre, 174, 300. Muy bien, compadre. Fue unos pinches tacos de nos. Sí, fue unos taquitos. Buenas noches. Oye, vas muy bien, compadre. Felicidades, Iván. Ella lleva... Yo soy bien malo para las muchas matemáticas. Malísimo. ¿Qué sacamos cuantos de 25? 25 ayer, pues que son 22. 23, 300. Ahí anda, hombre, arriba. 25 kilos lleva ya perdido. Oye, 25 kilos, compadre. Es un chorro. ¿Pone en la mesa 25 kilos de arrachera? No los cargas. No los cargas. O sea, es mucho peso. Compadre, sigue así, güey. Tú vas a ser un caso de éxito, como muchos que he tenido. Pero tú vas a ser uno de ellos que se va a llevar la medallita de... Oye, esta medallita es la de Leo. Cuando llega a los 100 kilos. Esa es una medallita que le traje yo de un templo allá en Tailandia. Y ya voy a regresar a Tailandia, compadre. Voy a tener que ir por más medallitas porque ya muchos pacientes ya me empezaron a decir... Oye, nomás a Leo, nomás a Leo. ¿Y yo qué? Entonces, pues voy a tener que ir por más medallas. Vas muy bien, compadre. ¿Te quedaste con dos comidas? Sí, no, tres. Tres. ¿Desayuno, comida, cena? Sí. A ver. ¿Fines de semana hace dos? Sábado dos. ¿Qué estás desayunando? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás cenando? Ejemplos con huevos con espinacas. En la mañana, jugo verde. Jivido verde con huevo con espinaquitas. En la mañana. En la mañana. Ahora, mediodía, verdura, proteína y nueces. Y en la noche, también que haces del huevito con igualdad. No te quedas con hambre, ¿verdad? No, de hecho casi todavía no. Muy bien. ¿La caminada qué hora la haces? A las diez y media a la mañana. De 10 a 10 y medio. ¿Suplementos que estés tomando? No, no. ¿Agua? No. Estás tomando mucho líquido. Lo que sí es. Consíguenle unas mancuernas. Quiero que haga pesas. Ahí sentadito, hombre. Oye, ahí sentadito. Ahí sentadito. Te pones a dar un ratito las mancuernitas, compadre. Pero sí quiero que hagas algo de fuera. Ponte a ver ahí las de volver al futuro, no sé. Ponte a darle un poquito a las mancuernas. Sí, la caminada, dale, güey. Porque eso te va a ayudar. Pero también quiero que haga ejercicio de fuerza. ¿Cuántas vibras? Pues las que puedas cargar, güey. ¿Por qué? ¿No tienes algo? No, pues agárrate unas mancuernas sentadito. Y, oye, pues voy a sacar unas 12, 15 repeticiones. Oye, ya saqué 11. Los dejo. Oye, pero si tú ves que esas mancuernas, no, pues yo llevo ya 30. Y todavía le puedo seguir dando. Pues están muy livianitas. Si tú las agarras y ves que nomás puedes sacar 3, 4, pues están muy pesadas. Entonces, hay que saber exactamente que le vaya tanteando ahí. Muchas felicidades. 25 kilos ya. Muy bueno.